En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu de Dios, ven Espíritu de verdad y de luz. Vive en mi alma constantemente con tu gracia divina. Que tu sopro disiple las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz. Ven, oh Espíritu de Dios, ven Espíritu de amor y de misericordia. Que enfundes en mi corazón el bálsamo de confianza. Tu gracia firma en mi alma el bien, dándole la fuerza irresistible, la perseverancia. Ven, oh Espíritu de Dios, ven Espíritu de paz y de alegría. Que confortas mi corazón sediento y viertes en la fuente viva del amor de Dios. Y lo haces impávido para las batallas. Ven, oh Espíritu de Dios, huésped amadísimo de mi alma. Por mi parte deseo ser fiel a ti, tanto en los días de alegría como en los tormentos. Deseo siempre vivir en tu presencia, oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios que penetra todo mi ser en su totalidad y me da a conocer tu vida divina, Trina. Y me confía en los secretos de tu esencia divina y unida a ti de este modo viviré por la eternidad. Amén. También pedimos la intercesión y pedimos a nuestra Santísima Madre María que nos acompañe en este momento de oración a San José. Que nos siga acompañando, siga intercediendo por las familias y por nuestros esposos y nuestros hijos. Oh María, Madre mía, préstame madre tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a plecar. Préstame madre tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame madre tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a plecar. Préstame madre tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame madre tu lengua para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y santidad. Préstame madre tus brazos para poder trabajar y así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame madre tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar. Si tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a escuchar la reflexión de Santa Faustina. Reflexión diaria. 10 de enero. Jesús dice. El alma más querida para mí es la que cree fuertemente en mi bondad y la que me tiene confianza plenamente. Le ofrezco mi confianza y le doy todo lo que pide. Diario 453. Marisol, ¿estás lista con las peticiones? Bienvenida, Lalice. Sí, Señor Dios Padre, te pedimos primeramente te damos gracias por este día bendecido, este día bonito. Y te queremos pedir que nos sigas guiando en este caminar a cada uno de nosotros, que aceptemos tu santa voluntad con amor. Te pedimos por todos los enfermos, por cualquier enfermedad que ellos estén sufriendo, que pongas tu santa mano en el corazón. Por todos los enfermos, por todos los enfermos, por todos los enfermos, que cuidan de estos enfermos, para que les des esa paciencia, ese amor, para seguir tratando a cada uno de ellos. Te pedimos por todos los enfermos, por todos los enfermos, por todos los enfermos, que los cubras con tu santo manto para que ellos sientan el amor. Por todos los ancianos, por los jóvenes que se alejan de tu caminar, para que los vuelvas a llamar y que ellos escuchen tu palabra. Todo esto te lo pedimos con mucha confianza, Señor Jesús, en ti confío. En ti confío y pues en este día muy especial, ya que hoy nos están acompañando nuevas personas, también ofrecemos este rezo de la coronilla y el santo rosario. El Señor conoce las intenciones de cada corazón por Barbie, por Alma, por Luis y también pues por cada uno de ustedes, por Sol, por Rosy, por Rosalba, Perla, Pati, Oralia, Olga, Nancy, Marta, Marisela, Maribel, Luisa, Liz López, Lalis, Carla, Jesús, Isabel, Señor Kenny, Gabi, Miranda, Gloria, por su hija, Yolanda, Evaristo, Elena, Chaito, Juanita Martínez, Cristo, Ferbeti, Señor Bernardo, Araceli, Alma Zamarrón, y cada uno de ustedes, Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió por el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de carería, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que los ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pelato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión. nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. 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 Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, nuestro amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. 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 Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 fuentes específicas para que ustedes cuando surjan inquietudes puedan contestar con una fuente en la mano. El Catecismo de la Iglesia Católica, fíjense ustedes, nos dice que los ministros ordinarios del bautismo son el obispo y los presbíteros y también los diáconos. De acuerdo también al derecho canónico en lo que se refiere a los sacramentos a partir, si no me equivoco, ocho treinta y nueve, ocho cuarenta más o menos. Pero en caso de necesidad, cualquier persona incluso no bautizada puede bautizar. Esto está en la sección dos. Ahorita voy a presentar lo que dice el Catecismo, después voy a presentar lo que dice el derecho canónico. Si se tiene la intención, si utiliza la fórmula, la fórmula específica. Creo que perdimos un poquito a Gloria. Esperemos se conecte. Gracias. 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 Me gusta. Me gusta mucho estar en oración y y pues junto con ustedes también es es algo muy bonito y y pues que realmente aprendo mucho y pues seguimos sigo en el camino sigo sigo aprendiendo mucho. Y también tengo una pregunta ahorita que ahorita que ahorita que tengo la oportunidad y como es que saben que santo nos toca. ¿Qué? Tienes nada más entras el link y pones tu nombre pones un número que sea importante por ejemplo de tu cumpleaños o de un hijo o de un aniversario al poner ese número te sale el santo. pero si necesitas ayuda ponme el número yo te puedo ayudar ok entonces en un mensaje pongo ya sea la fecha de cumpleaños me dijiste si pero necesitas meter entrar ese link si ya lo tienes y ya tienes ese link solo lo presionas te aparece y dice ponga su nombre y pones el nombre un número Rosy Saavedra estás en el grupo de Whatsapp 365 días caminando con María híjole la verdad no tengo mucho conocimiento nada más la señora Luisa ella fue la que me compartió el grupo de Whatsapp eres Rosy eres Rosy eres de aquí de la iglesia de Lotes de Lotes ok yo soy Alex ok mira Ros si estamos en el cenáculo de la divina misericordia de Lotes de nuestra señora de Guadalupe si tienes que te tienen que ingresar a la página al grupo del Whatsapp de caminando con 365 días caminando con María y ahí vas a encontrar el link para para que leti ahí es donde te va a empezar a pedir la información ok muchas gracias son dos son dos barras que se llenan y ahí ya te sale tu tu asignación del santo la meditación y lo que y la reflexión ok ok pues muchas gracias gracias por la información y yo si Rosy o le pido a Luisa que me mande tu número y ya te explicamos muchas gracias Luisa pues bueno yo creo que yo te mando la información sí gracias Luisa claro que sí con gusto gracias creo que Gloria está teniendo problemas ha estado teniendo problemas no se puede conectar y pues bienvenidas a todas las personas que se conectaron hoy por primera vez bienvenidas y me da mucha alegría que está hoy Mireira Maura también gracias también bienvenida Lales qué bueno que ya regresaste y pues gracias a cada uno de ustedes buenas tardes también hoy nos acompaña Barbie Ana también nos acompañaba hace ratito se me olvidó el nombre pero ya se salió bienvenida Barbie pues bueno le estaba diciendo hace rato a la señora Helenita que Santa Faustina tiene una oración que también ya le he dicho a otras personas esta oración donde ella le dice bendito seas Jesús por todas las cosas que le pasaban ella pues ya no le decía al Señor por qué me pasa esto por qué me pasa aquello ella ahora lo contrario decía bendito sea Dios bendito sea Dios y yo creo que esa es la invitación que en las situaciones que estemos pase lo que pase bendito sea Dios entonces pues vamos están en el diario 1264 dice Santa Faustina oh Jesús hostia que en este momento he recibido en mi corazón en esta unión contigo me ofrezco al Padre celestial como una hostia expiatoria abandonándome plena y absolutamente a la misericordiosísimo santa voluntad de mi Dios desde hoy tu voluntad Señor es mi alimento tiene todo mi ser dispón de él según tu divina complacencia cualquier cosa que tu mano paternal me ofrezca la aceptaré con sumisión serenidad y gozo no tengo miedo de nada cualquiera que sea el modo en que quieras guiarme y con la ayuda de tu gracia cumpliré cualquier cosa que exijas de mí ya ahora no temo ninguna de tus inspiraciones ni analizo con preocupaciones a donde me llevarás guíame oh Dios por los caminos que tú quieras tengo confianza absoluta en tu voluntad que es para mí el amor y la misericordia misma me haces me haces quedarme en este convento me quedaré me haces comenzar la obra la comenzaré me dejas de la incertidumbre hasta la muerte respeto a esta obra bendito seas me darás la muerte en el momento en que la en que humanamente mi vida parezca más necesaria bendito seas me llevarás en la juventud bendito seas me harás alcanzar me harás alcanzar edad avanzada bendito seas me darás salud y fuerzas bendito seas me clavarás en un lecho de dolor quizás por toda la vida bendito seas me darás solamente desoluciones y fracasos durante la vida bendito seas permitirás que mi mano permitirás que mis más puras intenciones sean condenadas bendito seas darás luz a mi mente bendito seas me dejarás en la oscuridad y en toda clase de angustia bendito seas desde este momento vivo en lo más profunda serenidad porque el Señor mismo me lleva en sus brazos Él el Señor de la misericordia insondable sabe lo que deseo solamente a Él Él en todo siempre y en todo lugar Amén Bendito sea Dios por esta familia bendito sea Dios que nos hemos conocido día a día bendito sea Dios que nos ha hecho unos corazones más orantes más misericordiosos que cada vez pedimos primeramente por el prójimo en vez de pedir por nosotros bendito sea Dios que cada día nos hace más sensibles a su gracia y a su misericordia bendito sea Dios por cada uno de ustedes que ha llegado que sintió ese llamado que dio ese sí y ya primeramente Dios el 19 se cumple un año rezando el rezo de la coronilla en este grupo bendito sea Dios por esa gracia que ha sembrado en cada corazón de la perseverancia de la perseverancia de confiar como ese niño chiquito siempre en el amor y la misericordia de Dios así como Santa Faustina nos dice porque el Señor mismo me lleva en sus brazos el Señor de la misericordia insondable bendito sea alguien quisiera compartir algo ya que pues Gloria creo que perdió la señal completamente si alguien quisiera compartir algo de su santo o algo de la oración que acabamos de rezar que le haya llamado la atención o le haya hecho reflexionar en algo Leti pues que bonita oración ahorita me acordé de algo que estaba en la Biblia nomás que no me acuerdo quién era el que el que Dios le dio el que Dios lo puso como a prueba verdad y le quitó todo se murió su esposa sus hijos y él nunca nunca renegó de Dios verdad y el demonio le decía Jesús este Job ajá le decía si él te quiere porque tú le das todo pero quítale todo y vas a ver y pues sí es bueno yo digo por mí a veces así me pasa verdad este cuando uno está más o menos bien dice ay no pues está bien todo pero cuando te empieza a poner las pruebas con esas tu corazón sin querer empieza a sentir la incertidumbre así de que ay Dios mío y ahora qué va a pasar y ahora cómo lo vamos a hacer y ahora bueno pero pues esta oración te está diciendo que hay que decir bendito sea Dios por todo está muy hermosa no me acuerdo que la hubiera oído está en el diario sí está en el diario en el 1264 1264 es hermosísima qué bueno que nos la leyó porque sí está muy muy bonita este es la mera verdad pues todo lo que dice Santa Jordina era verdad tanto que ella lo ha vivido verdad y bueno como sigo diciendo difícilmente difícilmente yo creo que por eso es difícil llegar a ser santo pero no imposible lo que le iba a decir pero no imposible mire todos los santos pasan por muchas cosas que momentos se tuvieron de aridez que ellos pues ya querían como decir ya no seguir avanzando pero solamente la gracia de Dios les dio para que siguieran perseverando así hay momentos de nuestra vida que que ya no queremos seguir caminando que ya ya decimos ya hasta aquí ya hasta aquí ya no puedo más no estoy aprendiendo no estoy dando esto aquello pero no es cuando estamos en esa en esa como se dice cuando estamos en los momentos de oscuridad en los momentos de aridez en los momentos que no sentimos al Señor que no sentimos que ya no podemos seguir adelante pero solo la gracia de Dios nos puede ayudar a seguir perseverando día a día y entonces pues el Señor siempre nos invita que nuestra mirada siempre vaya hacia él nuestra mirada siempre pase lo que pase siempre confiando y confiando y perseverando porque nuestra vida es subida bajada de todo de todo un poquito dice Gloria verdad que decía que un sacerdote había dicho ojalá que de esta comunidad salga salga un santo y pues también aquí en San Agustín leí algo que decía bien bonito porque él decía que conocer a los otros como conocer a los demás para saber cómo eres tú algo así como decía saber cómo son para saber cómo soy algo así bien bonito que le daba mucha importancia a la comunidad a la gente también y claro verdad estando ahí en la iglesia pues tenía que convivir con la gente si es es que no apunté a lo mejor apunté la frase pero no está muy bonita porque dice que está dentro de la comunidad tienes que saber cómo cómo pues dentro de una comunidad sí muchas gracias Elenita pues búsquela para que nos la comparta a Betty quieres compartir algo sobre lo que estaban diciendo pues este ven en un evangelio que vimos hace unos días pues era sobre sobre la barca no cuando este el señor se quedó orando en el en el monte en la montaña y este y los discípulos estaban en en la tormenta entonces les dijo que porque tenían miedo o sea él estaba allí creo que va a acorde con lo que estamos estamos escuchando de que este en lugar de de meternos en el miedo en la impotencia decirle a Dios que nos ayude nos dé su bendición también quería compartir algo sobre el santo que me tocó creo que ya lo hemos escuchado algunas veces pero a lo mejor no le han puesto un poco de atención y y pues hasta yo me me sorprendí cuando lo vi él es Michelle Sopoco ¿te suena Leti? el confesor de Santa Faustina wow a ver cuéntanos qué es lo que te dice cómo te conectas con este santo porque creo que todos los personas que he estado hablando sus santos cuando les toca el santo hay una conexión muy especial muy especial en cada santo que les ha tocado a ver cuéntanos Betty mira lo que yo he leído de él cuento un poquito de su historia que dice que él este sufrió mucho cuando niño eran muy muy pobres entonces pudo él estudiar este en su adolescencia fue sacerdote muy muy joven este y fue vicario en una parroquia después de que él se ordenó como sacerdote pero en esos tiempos había mucha guerra la guerra que en ese lugar pero él aún así él celebraba misas él este le gustaba mucho enseñarle a los jóvenes hacerle catequesis a los jóvenes y y habría escuelas eso a la milicia no le gustaba porque ven que ellos este pues entrenan a los jóvenes para entrar a la milicia entonces no les gustaba y el padre fue perseguido este dice que que él aparte de todo su servicio sacerdotal que daba de pastor también ayudaba a los heridos cuando que no no podían estar en un hospital él iba y los ayudaba este dice que que él se se enfocaba mucho en los jóvenes porque él a él le daba mucha tristeza de que los jóvenes desertaban de la escuela por la droga por el alcohol por este la los malos pasos verdad que hoy en día también muchos pasan dice que que para obtener él porque a pesar de que ya tenía estudios él seguía preparándose siempre siempre se preparaba siempre encontraba cosas nuevas que aprender y él estudiaba y sacaba sus sus títulos entonces para él graduarse este hizo una tesis sobre eso mismo del alcoholismo y los este adolescentes que la cual está se convirtió en una base muy importante para su graduación entonces para él era muy importante que uno se enfocara en lo que era los jóvenes ayudar a los jóvenes y pues ya más adelante cuando ya él se retiró un poco de todo que pues padecía también enfermedades era este tenía una enfermedad que siempre lo atormentaba pero aún así él este seguía adelante él no se dejaba vencer y y salía adelante siempre luchando por lo que por lo que él quería por lo que él le gustaba hacer sobre todo pues defender la iglesia pues como decías es es el confesor de de Santa Faustina él fundó la congregación de las hermanas de Jesús Misericordioso esta fue una una petición que se le había entregado a Santa Faustina y y él fue también pues el prepulsor para que se se diera a conocer la imagen él él bueno aquí cuenta de que este cuando Santa Faustina llegaba y se y se confesaba y le decía pues sus visiones y las pláticas que ella tenía con con el señor pues a veces a él lo atormentaba un poco eso entonces muchas veces no no le creía pero decía que era mucha información no lo que lo que Santa Faustina le daba entonces fue cuando él le dijo que que lo escribiera todo lo que el señor le decía o lo que ella experimentaba que lo lo escribiera fue así como como este se dio lo que es el diario de Santa Faustina al igual dice que este pues gracias a lo que él sus conocimientos verdad como dicen su este pues que él ya estaba en lo que era el el servicio de la iglesia pues él también ayudó para que la imagen de la divina misericordia se diera a conocer al igual que este la la oración que que Santa Faustina había dicho él ha sido autor este de libros titulados misericordia de Dios en sus obras hay cuatro volúmenes volúmenes de este libro que lo voy a buscar y voy a buscar más información este en el diario pues hay muchos hay diez numerales que hablan del sacerdote en uno de ese dice en el numeral 1256 dice Santa Faustina es un sacerdote según mi corazón por medio de él me he complacido difundir el culto a mi misericordia es lo que escribe Santa Faustina pero es lo que le dicta este nuestro señor este me me sorprendió mucho esto Leti y me me este como dices tú que como está relacionado conmigo bueno en mi familia mis hermanos y mi padre pues mi padre era religioso era de otra religión y yo les había contado de eso y cuando se volvió al catolicismo empezó él a estar en el en el vicio en el alcoholismo pero pues este bueno no era algo muy muy metido pues en eso ahora mis hermanos mis hermanos y de alguna forma yo creo que el alcoholismo fue uno de las de las cosas por la cual yo me alejé de mis hermanos y tuve muchos problemas con ellos uno de ellos gracias a Dios ha dejado el alcoholismo y le ha costado mucho él como dice a partir de que nosotros nos arreglamos hablamos y como él me dijo mira hermanita este todo lo que yo dije y me arrepiento de haberte lo dicho porque no estaba yo en mis cinco sentidos estaba yo bajo el alcohol entonces este de alguna forma aunque a veces te lastima te duele lo que te llegan a a culpar a decir sin sin alguna base digo yo me puse a pensar y dije pues sí o sea no era era cosa de de esta enfermedad tan tan horrible verdad este es este vicio que que a muchos muchos les afecta a él le ha costado mucho dejar el bueno le costó mucho dejar el alcohol y como él dice es día a día que él tiene que ir luchando con esto el otro mi hermano desafortunadamente está todavía metido en este mundo es muy difícil tanto para mi madre como para mis hermanos que conviven con él entonces de esta forma yo estoy relacionada con este sacerdote que que él pide por por los que están metidos en este mundo del alcoholismo él pide especialmente por los jóvenes por todos esos jóvenes que que dejan la escuela y se meten en este en este mundo tan horrible del del narcotráfico de las drogas del alcohol de la pornografía de todas estas estos vicios que este al final vienen destruyéndolos y creo que que siempre hemos bueno siempre nos hemos enfocado en los jóvenes en pedir por ellos y pero especialmente yo creo que es enfocarnos también en esto en esta petición que este sacerdote nos hace rezar por ellos y por qué no también buscar la manera de ayudarlos cuando cuando sea preciso cuando se nos dé la oportunidad era lo que les quería compartir gracias para mí fue fue algo muy muy bonito me me sorprendió mucho y y realmente sí me tiene estoy relacionada con esta petición wow muchas gracias y sí pues cada día vamos a ir haciendo cuando les haga la invitación de que hagamos las peticiones si pueden todos los vayan haciendo las peticiones que su santo les está pidiendo más su petición que cada uno de ustedes tenga por